hola hola amigos aquí vamos a hacer rápido este vídeo porque quiere llover miren llevo este dos chargers ya llevan las partes mire pero no sirven más es 2022 miren el golpe que tiene no tiene mucho solo un parte pero este carro es 8 cilindros trae un 6.2 el motor el vidrio está quebrado y aquí está el número de lote mire le baja el número de lote y ve ahí rápidamente 29 22 04 53 miren ahí está vez no tiene llave porque no me dieron llave las puertas están golpeadas tienen golpecito ahí como pueden ver el fender está adentro ese defender y miren aquí le voy a enseñar la parte de adentro tiene 1900 millas nomás como pueden ver el viaje le voy a enseñar mire es el viaje que tiene 1925 millas está pues nítido y no tiene llave tiene pantalla y todo eso y ahí van unas partes mire el fender que hoy no tiene llave no 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 me dieron llave quiere decir que el cliente no no la dejó como pueden ver ahí me esta vez es un 2 chargers y perdón perdón todavía ando un poco malo de la gripe pero ya me está pasando es un 2 chargers 2022 miren ahí esta vez es ocho cilindros 6.23 el motor este miren sólo necesita partes yo creo que tal vez las luces estén adentro ahí la verdad no sé porque no me fijé bueno recogí lo que estaba en el suelo pero no me he fijado exactamente que hay aquí en el tron vamos a ver qué es lo que hay en el tron porque nada no me he fijado hoy también ahorita vez hasta una bocina está ahí veis pero miren aquí están las luces estas las las luces aquí están las luces y miren trae una buena bocina una buena bocina pero esa me imagino que el cliente la va a ir a recoger a la baía al lugar donde está el carro el cliente va a ir a recogerla entonces como pueden ver miren ahí está el carro sólo eso es lo que tiene está bueno el carro y esto mil 22 miren ahí está y ese es el srt es el srt trae y la verdad miren el golpe no es no tiene nada aquí sólo son unas partes que necesitan las luces no están ahí se las quitaron pero a ver pero no los encontré porque supuestamente ahí estaba y estaban las partes afuera y llevo las partes pero no sirven bueno que el bumper de atrás creo que sí está bueno ese bumper de atrás está bueno el día el diferente que no sirve pero creo que tiene un menudo golpecito ahí no creo que estén bien pero alguien que le guste el carro miren ahí va a estar en copal.com en houston ahí lo pueden ver y el que le tiene más ha ido lo de dar el carro si está bueno con la llave creo que aprendí todo eso como pueden ver pero miren ahí tienen un golpe aquí de ahí tienen golpecitos la puerta está golpeada pero se repara el fender está adentro y aquí les dejo miren el número de lote de regreso y está 39 22 04 53 mil es un 2 charge 2022 tiene 1925 millas alguien que le guste ahí va a estar en copal.com como digo el que le tiene más que la voy a dar no dejen de apoyarme perdón este consul hay y con eso me van a estar bendiciones aquí andamos mire en el dealer de la mayhide de pasadina andamos mayhide miren este mustang pero ayer ahí estaba viendo un mustang ahí estaba viendo un mustang que el nuevo es como una camionetilla el mustang nuevo viene siendo bueno similar a una CR-V a una CR-V o un skate así viene siendo la el mustang nuevo es de cuatro puertas de cuatro cilindros y es como una camioneta es el mustang nuevo 2023 22 para arriba creo que es o 23 pero este es que todavía es del modelo viejo digamos como 2019 20 para atrás pero ya el nuevo ya ya viene con nuevo con nuevo estilo y todo eso bueno espero que me apoyen y aquí debajo del frío que andamos grabando mire rápidamente este vídeo de este vídeo porque si está bien frío y está cayendo como cerneando está la temperatura está como 40 grados hoy no va a subir más de 40 grados amaneció como en 32 y ahora está en 40 ya mañana tal vez o las que esté un poco mejor bueno ahí los despidos los despedimos y no dejen de dejar su laico con eso me van a apoyar gracias de corazón a todos los suscriptores que tengan suscriptos y los que te van a servir bendiciones para todos desde Houston hasta la próxima